El día que te encontré, tú eres con un mulato Y tú me has dicho que él estaba tu gran amor Eso no te impide de cambiar de hombre Y dos días después, yo te vi con un moreno Tú eres tú y decirme, ¿por qué cambiaste de hombre? Y dos días después, yo te vi con un negro Óyelo bien, pero oye bien mi conselo Baila, baila, baila ahora, la con la abuela me llama, nene Óyelo bien, pero oye bien mi conselo Si tú no tienes dinero, tú no tienes amigo, caballito Óyelo bien, pero oye bien mi conselo Buena mi trompa, buena mi guapa, chame, guapa, chando La rumba buena me llama Óyelo bien, pero oye bien, oye bien ¿Cómo? ¿Cómo, nene? ¿Cómo? ¡Muy bien mi conselo! ¡Muy bien! ¡Muy bien, pero oye bien mi conselo! Soy un pobre chico de cubaca y con mi ritmo sabroso Vengo, vengo bailar contigo Baila, 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 ahora baila Baila mi guapa, chándeme Oye, lo tengo, pero oye mi guapa Baila, baila, baila